Como quisiera besarte al amanecer Cuando ese brillo en tus ojos despierta mi fe La fe que me quita el miedo que un día tal vez Tú no estés Un beso yo te daría cada atardecer Antes de ir a encontrarme perdido en tu piel Y así borrar las heridas que hicieron mi alma Padecer Mi vida solo ha sido un juego y a empezar de nuevo hasta que te encontré Allí donde jamás llegaron ni el sol ni la luna Ver mi desnudez ¿Cómo pudo suceder que hoy volviera yo a nacer? Y es un nuevo amanecer contigo ¿Cómo pudo suceder que hoy volviera yo a nacer? Es un nuevo amanecer contigo ¿Cómo pudo suceder que hoy volviera yo a nacer? ¿Cómo pudo suceder que hoy volviera yo a nacer? ¿Cómo pudo suceder que hoy volviera yo a nacer? Más hein